Continuando con la parte de VLAN vamos a trabajar en este vídeo otra vez la configuración de VLAN pero con algunos pequeños cambios el primer cambio importante es que vamos a crear puertas virtuales observe que en este enrutador tenemos estamos utilizando dos interfaces para hacer la comunicación entre esta VLAN y esta VLAN eso es lo que hemos hecho en el vídeo pasado pero estos estos enrutadores tienen la posibilidad de crear puertos virtuales de tal forma que yo solamente puede utilizar un puerto y por ahí se van a comunicar todas las redes las VLAN por otra parte vamos a configurar el DHCP desde el enrutador para que me asigne direcciones a cada una de las de las subredes y lo tercero que vamos a hacer pues es que vamos a configurar no como hicimos la vez pasada que hicimos por modo gráfico por acá donde le íbamos diciendo aquí que vamos a asignar a la VLAN 100 a la VLAN 200 etcétera y además pues crear la VLAN que las hicimos de esta forma aquí las creamos por nuestro nombre sino que lo vamos a hacer por el modo de comandos entonces vamos a configurar primero el switch vamos a habilitar el modo administrador y aquí está vamos a entrar a la configuración y entonces pues lo primero que vamos a hacer es crear nuestra VLAN para ello le decimos que vamos a crear una VLAN con un número 100 y esa VLAN tiene un nombre como una vez pasada contabilidad vamos a crear la otra VLAN entonces nuevamente VLAN 200 y su nombre va a ser ventas ok y ahí lo tenemos ahora lo otro que tenemos que hacer es configurar cada interfase entonces en este caso vamos a comenzar con la interfase 0 1 ah se me olvidaba pues qué tipo de interfase no entonces pues es interfase fase terner no hay que escribir toda la palabra y ya me da permiso vamos a decirle que este puerto va a estar configurado en modo access el modo access es el modo normal donde va a haber un tráfico del computador hacia la VLAN y ya y lo estamos asociando a la VLAN 100 nuevamente bueno me salgo de aquí para entrar a la otra interfase ok salimos nuevamente vamos a configurar la interfase fase terner no hay que escribir toda la interfase 0 3 0 3 y la vamos a asignar en modo acceso a la VLAN 200 y el mismo caso para la interfase fase terner no hay que escribir toda la interfase fase terner no hay que escribir toda la interfase y ya tenemos solo falta pues asignar el puerto de la giga que esa es la interfase que tenemos aquí giga 0 1 vamos a configurar entonces por comandos esa interfase que es la que está en el enrutador entonces interfase giga 0 1 interfase giga 0 1 giga 0 vamos a decir que es el puerto de switch pero aquí es el modo troncal no como en el video anterior que hicimos access porque pues teníamos cada puerto separado en este caso necesitamos configurar ese puerto en modo troncal bueno ya lo había colocado ahí y la de switch por mod troncal listo ya tenemos aquí configurado el el switch si nosotros revisamos en la parte gráfica vemos que el puerto 1 está asignado a la VLAN 1 el puerto 2 también está asignado a la VLAN 1 el puerto 3 está asignado a la VLAN 2 y el puerto 4 está asignado a la VLAN 2 el giga está en modo troncal modo troncal es que él va a permitir a través de él el paso de las otras VLAN específicamente observe que ahí están señaladas todas porque por ahí van a pasar todas las VLAN por eso es que se configura en modo troncal bueno una vez ya tenemos configurado el switch lo otro que tenemos que hacer entonces ya es en el enrutador y en el enrutador entonces lo que vamos a hacer lo primero es configurar los puertos virtuales entonces vamos a configurar el terminal configuración del terminal y vamos a trabajar con la interfase en este caso es un giga 0, 0, 0, .1 son 3 ceros 0, 0, .1 cuando yo hago esta operación entonces Entonces lo que estoy es creando un puerto virtual, ese .1, entonces ahora ese .1 pues tengo que darle un encapsulamiento para que cumpla la norma .1 y aquí no estoy asociando, este puerto 0.1 lo estoy asociando a la VLAN 100, entonces para esto yo le digo encapsulation.1q100, igual que hice de esta forma pues también puedo asignarle de una vez su IP, vamos a darle la 192.168.1.1 voy a darle en este caso con máscara 255.255.255.0, ya le asigné a este puerto virtual, recuerde que la forma de hacer el puerto virtual es que le coloco la interfase, por ejemplo la interfase normal es la 0.0.0 y aquí se le coloca un punto con un número para indicar pues que interfase virtual es, y aquí lo que yo estoy haciendo es asociando ese puerto virtual que se creó con la VLAN a la que vamos a tener acceso, ya en este caso lo que hice fue darle su dirección IP y lo mismo que hice con esta parte, le voy a hacerlo también para la otra red, entonces vamos a hacer el otro puerto, vamos a crear el puerto, el puerto virtual 0.2 este es el que yo voy a utilizar para la otra red, igualmente lo encapsulo pero esta vez lo voy a asociar a la red 200, también le asigno su IP 192.168.2 habíamos dicho y voy a dejar la primera dirección para este enrutador, listo, ya en este punto tenemos los puertos virtuales creados, trae la interfase, higab 0, 0, 0, aquí entre, para prenderlo, esto significa que la prenda no, o sea no apagado y obviamente ya levanta las interfaces y además levanta sus interfaces virtuales como se observa aquí, aquí se levantó la 0.1 y la 0.0.2 bueno, ya aquí está, digamos que ya está hecha la parte de la creación de los puestos virtuales y la configuración del switch para que nos permita la VLAN, o sea, hasta ahí ya nosotros tenemos nuestra VLAN configurada, de hecho yo podría colocarle direcciones manuales a cada computador con su puerta de enlace y ahí funcionaría, pero como dijimos que además le vamos a colocar al enrutador, el DHCP para que le asignen las direcciones, entonces vamos a continuar con esa, con ese paso, observemos en donde estoy, aquí si yo quiero ver algún, cuáles comandos tengo disponibles coloco un signo de interrogación y él me va a mostrar todos los comandos que necesito, en este caso vamos a utilizar el IP DHCP para crear nuestro direccionamiento dinámico, vamos a colocarle aquí, voy a colocar el primero contabilidad, el nombre no tiene nada que ver, le vamos a decir con que red estamos trabajando y la red que estamos trabajando es la 192.168.1.0 y su acostumbrada máscara 255.255.255.255.0, ahí ya tenemos creado el nombre para el DHCP y la red que más le podemos crear aquí, obviamente hay que decirle el puerto, cuando nosotros configuramos un computador siempre le damos mínimo la IP, la máscara y la puerta de enlace, en este caso la puerta de enlace se denomina default router y a él le asignamos la 192.168.1.1 que es la que tiene el enrutador, aquí ya está creado entonces esa parte, me salgo, vamos a crear el otro, bueno me salí demasiado, vuelvo dentro del terminal y vamos a crear el otro DHCP para la otra subred y aquí en este caso le vamos a denominar ventas también, aunque nada tiene que ver con él, con las que habíamos colocado antes ahí está ahora vamos a decirle con qué red estamos trabajando obviamente la red del 192.168 para el otro segmento de red punto 2.0 con máscara 255.255.255.0 también debemos como mínimo darle el enrutado por defecto que para este caso es el 192.168.1.2 que fue la dirección que que vimos a esa interfase ya está todo, podemos ver aquí la configuración vamos a ver la configuración de él diciéndole que nos muestre show lo que está corriendo aquí ya nos muestra que se hizo entonces nos dice que hay una DHCP que se denomina contabilidad que tiene la red 192.168.1.0 que tiene su máscara y tiene roste por defecto aquí está el otro DHCP para ventas y tiene la red 192.168.2.0 con su máscara y que la puerta de enlace es la 192.168.1.2 qué más nos dice nos dice que se creó la interfase giga 001 asociada a la bilan 100 con la dirección IP tal y el mismo caso para la otra ya tenemos en este caso toda la configuración lo único que nos quedaría por hacer sería excluir algunas direcciones que se le colocaron a las relutadores puesto que el DHCP va a enviar direcciones no le dimos rango ni nada sino que va a arrancar desde el punto 192.0 de 1 y de ahí en adelante bueno por ahora dejémoslo así aunque esto podría generar un conflicto entonces vamos a decirle que nos permita ver las direcciones y efectivamente aquí ya llegó 192.168.1.2 con red tal y con el default gateway 192.168.1.1 ya nos asignó a ese segmento entonces ahí tenemos las direcciones para cada computador igual para el otro caso pues debe también llegar le decimos pero en este caso debe asignar la 2 192.168.2.2 y para el otro computador exactamente igual ahí ya está hecho por comandos entonces verifiquemos la conectividad obviamente entre subred debe haber conexión entre la subred entre la otra subred debe haber conexión y también debe haber conexión entre las diferentes subredes ahí está ahí se comprobó que ya hay conexión entre las diferentes subredes entonces pues la diferencia de esta con la anterior con la que habíamos hecho en los vídeos anteriores es que esta solamente está utilizando un canal un puerto y obviamente eso implica costos porque si a mí me toca si yo tuviera que colocar más más interfaces pues me tocaría a mí comprar estos módulos para que yo pudiera conectar más redes pero si tengo la opción de de una comunicación virtual pues entonces no era más eso es todo por este vídeo muchas gracias pues no es